He trabajado con total libertad e independencia, con total libertad e independencia, bajo la única y exclusiva dirección de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de lo que considero es verdad, de lo que a mí me dicta mi conciencia. Perseguir la objetividad, que es lo que intentamos o lo que buscamos los periodistas, probablemente sea un imposible, pero perseguir la verdad y no mentir, no mentirle al público, no mentirle a quien nos debemos, es desde mi punto de vista nuestro deber, nuestro deber como periodistas. Hasta hoy Canal N me ha permitido trabajar de esta forma y de eso no tengo la más mínima queja. De hecho este canal, y creo que todos ustedes lo deben recordar porque es público, es conocido, nació, este canal nació como una ventana para difundir información veraz, defendiendo la libertad de información, defendiendo la democracia, defendiendo lo que quienes trabajaban en este canal pensaban. Yo espero, eso es lo que yo espero, que siga en esa misma línea, que este canal siga en esa misma línea, aunque lamentablemente les pido de Patricia y de otros periodistas que he mencionado al principio, periodistas de este canal, nos hacen pensar en una censura. Los periodistas tenemos independencia de criterio respecto de la línea editorial del medio en el que trabajamos y los principios rectores del grupo para el que trabajamos, que los tengo aquí en mis manos, los principios rectores de este canal lo reconocen y esperemos que no solamente lo reconozcan, sino que lo respeten. ¿Qué dicen estos principios rectores? Bueno, pues, el principio rector número dos se llama la veracidad y dice lo siguiente, la credibilidad del medio parte de la convicción de veracidad que la audiencia perciba en las informaciones, por ello no se las debe o no se las deberá sacar de su contexto o sesgarlas ni aún para satisfacer los intereses o deseos de la audiencia, menos aún se podrá caer en el desatino de hacerlo en beneficio del medio, ya sea para mostrar hechos de una manera tal, que se acerquen a su línea editorial o en función de objetivos de mercadeo. Ambos planes de gobierno, esto es lo que dicen los principios rectores de este canal, no lo digo yo, no lo dicen los periodistas, lo dicen los principios rectores de Plural TV, que son los que tengo en mis manos y por los que yo me rijo. Ambos planes de gobierno, tanto el de el señor Ollantumala como el de Fujimori, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, tienen serios defectos, uno tal vez más que otro, repito, desde mi punto de vista, mi trabajo es mostrarles esas propuestas, sin sesgar, sin manipular, sin intentar buscar, sin intentar manipular, e intentando más bien, buscando o intentar buscar el retrato más fiel posible de la realidad, un trabajo que es obviamente afectado, que erramos o no en cierta medida, por las limitaciones que todos como ser humano tenemos, nos equivocamos, somos seres humanos. Antes que nada, quiero decir también, está el respeto que yo le debo, antes que nada, el respeto que yo le debo a usted de mantenerlo informado, con pluralidad, para mí eso es primero. En este marco obviamente daré mi opinión, de lo cual no estoy obviamente tampoco prohibida, pero no puedo ser un elemento de, digamos, propaganda de una campaña, ni mucho menos. Mientras los contenidos de este programa salgan al aire, sin control y sin censura, nosotros seguiremos aquí, pelearemos por un periodismo de calidad. Solo para terminar, quiero agregar que hace una hora acabo de hablar con el nuevo productor, o con el nuevo director periodístico, perdón, de este canal, Fabricio Torres del Águila, quien nos ha garantizado a los periodistas que trabajamos en Canal N, total independencia. Nosotros esperamos que sea así, y en todo caso, estaremos atentos a que así ocurra. Mil disculpas, José, por el tiempo que me he tomado, pero creo que era necesario decir algo que personalmente para mí, es muy importante, y vamos ahora a los hechos. Gracias.